Amor es vida, vida es alegría quien nunca movió sin ilusión Amor es vida, vida es alegría quien nunca movió sin ilusión Alegres cantan sus melodías las ansiedades del corazón Alegres cantan sus melodías las ansiedades del corazón Alegre estoy, cantando voy este es el día que hizo el Señor Alegre estoy, cantando voy este es el día que hizo el Señor Hola teleamigos La Eucaristía de hoy jueves 22 de septiembre por el eterno descanso de Fernanda Ramírez Narváez Agustín Sarmiento Amaya Iván Sáenz Cortés Segundo Pineda Verano Francisco Vegas Sarasa Rosa Vázquez de García Alicia Ruiz Díaz Betty Rocío Castillo Pedro Antonio Andrade Velázquez Miguel Merlón Sebastián Roldán José Alexander Castañeda Pacheco Libardo Ramírez Fabio Lozano Roberto Arturo Quijano Galvis Wilson Ortiz Sáenz María Cristina y Luis Eduardo Avilán Por el cumpleaños de Rafaela Díaz Acción de gracias por los 32 años de casados de María Hilda León y Hernán Castillo Acción de gracias al divino niño Jesús a San Antonio a San Judas Tadeo por los favores recibidos ofrece el matrimonio Gordon Jiménez Por la salud y bienestar de Mauricio Espina Faiber Marciales Blanca Sáenz Lilia Guzmán Ortiz Marta Isabel Ramírez Javier Enrique Donado Camargo María Eduara Barrientos Eidi Sofía Castaño Becerra Luis Francisco Santos Camperos Por el trabajo y las necesidades de la familia Arenas El futuro y bienestar de Julián González en Canadá Las intenciones de Tatiana y Wilson Joanes Ortiz Arevalo El pronto regreso de Alfonso Cardoso Núñez a su hogar Todas sus necesidades e intenciones En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Gracias a nuestro Señor Jesucristo Que el Espíritu sea siempre para todos ustedes y con tu Espíritu Antes de celebrar los sagrados misterios Pidamos humildemente perdón a Dios por nuestros pecados Señor, ten misericordia de nosotros Muéstranos, Señor, tu misericordia Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Amén Señor, ten misericordia de nosotros Cristo, ten misericordia de nosotros Cristo, ten misericordia de nosotros Ten piedad de nosotros. Oremos. Oh Dios, que infundiste los dones de la caridad en los corazones de tus fieles. Por la gracia del Espíritu Santo, concede a tus siervos, por quienes pedimos tu favor, la salud del cuerpo y del alma, para que te amen con todas sus fuerzas y cumplan gustoso lo que a ti te agrada. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que hoy reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de la Eclesiastes. Vanidad de vanidades, dice Coelet. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué saca al hombre de todas las fatigas que lo fatigan bajo el sol? Una generación se va, otra generación viene, mientras la tierra siempre está quieta. El sol se pone, jadea por llegar a su puesto y de allí vuelve a salir. Camina al sur, gira al norte, gira y gira y camina al viento. Todos los ríos caminan al mar y el mar no se llena. Llegados al sitio donde caminan, desde allí vuelven a caminar. Todas las cosas cansan y nadie es capaz de explicarlas. No se sacian los ojos de ver, ni se hartan los oídos de oír. Lo que pasó, eso pasará. Lo que sucedió, eso sucederá. Nada nuevo hay bajo el sol. Si algo se dice, mira, esto es nuevo, ya sucedió en otros tiempos, mucho antes de nosotros. Nadie se acuerda de los antiguos y lo mismo pasará con los que vengan. No se acordarán de ellos, sus sucesores. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, Tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Señor, Tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Tú reduces el hombre a polvo, diciendo, Retornad, hijos de Adán, mil años en tu presencia. Son un ayer que pasó, una vela nocturna. Señor, mil años en tu presencia, es un ayer que pasó. Lo siembras año por año como hierba que se renueva, que florece y se renueva por la mañana, y por la tarde se ciega y se seca. Señor, Tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Enseñanos a calcular nuestros años para que adquiramos un corazón sensato. Vuelvete, Señor, ¿hasta cuándo? Ten compasión de tus siervos. Señor, Tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Por la mañana, sácianos de tu misericordia, y toda nuestra vida será alegría y júbilo. Bajen a nosotros la bondad del Señor, y haga próspera las obras de nuestras manos. Señor, Tú has sido nuestro refugio de generación en generación. La palabra hecha vida viene a visitarle, quiere darle a nosotros, escúchenle. Aleluya, 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 Aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo el Virrey Herodes se enteró de lo que pasaba y no sabía a qué atenerse, porque unos decían que Juan había resucitado, otros que había aparecido Elías, y otros que había vuelto a la vida uno de los antiguos profetas. Herodes se decía, a Juan lo mandé decapitar yo. ¿Quién es este de quien oigo semejantes cosas? Y tenía ganas de ver a Jesús. Palabra del Señor. Señor, ¿de qué hemos tenido nosotros ganas? De muchas cosas. Casi que podríamos hacer hasta un listado. En distintas etapas de la vida, hemos tenido ganas de comer algo especial, ganas de conocer un país, ganas de viajar, ganas de tener una u otra experiencia, ganas de estar en un concierto, ganas de lograr un triunfo, un grado, un trabajo, tantas cosas. Vivimos de muchos deseos y de ganas. Pero el libro de la Eclesiastes nos hace un pare. Vanidad de vanidad y todo es vanidad. Y casi que podríamos decirlo como entre líneas con este deseo de todo, pero ganas de muchas cosas, pero todo es vanidad. Pero, ¿qué tal si nos metemos un poco en el pensamiento de Herodes? Herodes, aunque no es un cristiano, aunque no es un discípulo, sin embargo, tiene un mensaje, en su actitud, un mensaje que yo califico de magistral. Tenía ganas de ver a Jesús. Esa es la predicación de Herodes. La actitud, ganas de ver a Jesús. Nosotros tenemos esa posibilidad de conocer a Jesús. No solamente saciar las ganas de Herodes, que es una gana de curiosidad, sino tenemos la posibilidad de conocer a Jesús. Todos nosotros hemos pasado por exámenes. Exámenes cuando estudiamos, exámenes de laboratorio, exámenes para sacar el pase, exámenes para un trabajo, en fin, siempre estamos expuestos a tener exámenes. A veces a los niños los castigan con el examen de catequesis y con nervios llegan los niños a responder unas preguntas que el catequista tiene para poder hacer la primera comunión. Yo sería partidario de que las ganas, perdón, que el examen fuera para los papás, porque si los papás tienen una experiencia religiosa, los hijos con toda seguridad la tienen. Yo no examinaría a los niños, sino a los papás y al catequista para ver qué fue lo que enseñó. ¿Qué tal que la entrada al cielo fuera un examen sobre Jesucristo? A ver, ¿tú qué conoces de Jesucristo? ¿Solamente tuviste ganas de conocerlo? ¿O qué conociste de Jesucristo? Entonces las respuestas pueden estar pues desde el Evangelio. Yo iba a misa y escuchaba de Jesucristo, pero ¿investigaste algo? Y ahí quedamos como, ¿qué respondo? ¿Digo sí, cara, o digo no, sello? No, tengo que hacer algo por conocer más de Jesucristo. Yo ya pasé por ese momento, y me encontré un libro fabuloso, El pobre de Nazaret. El padre Ignacio Larrañaga se va para Tierra Santa en un año sabático y me expresó en un determinado momento de nuestros encuentros que él quería estar allí para respirar el aire de Israel, del desierto, para estar a la orilla del mar de Galilea. para ver el movimiento de las olas, para ver el verdor del campo, para ver una planta de olivos, el jardín de los olivos. y se fue para allá. Y de esa experiencia, entonces se escribe el pobre de Nazaret. Claro, está conectado con el Evangelio. el Evangelio y la vida de los israelitas. Y entonces me fascinó conocer más de Jesucristo. Y fue bendecida esa experiencia cuando por Teleamiga fuimos a una peregrinación a Israel. Pasar por allí, pisar la orilla del mar, celebrar la misa en el mar Lago de Tiberiades, en fin, cosas bellísimas para conocer a Jesús. Pero no puedo conformarme con eso. Tengo que seguir conociendo a Jesús. Y lo puedo conocer a través del pobre. Tengo una idea rondando en mi cabeza. El pobre es la alcancía para los que tenemos algo y debemos compartir. Amén. Te doy lo más fresco del fruto de mis labios. Te doy lo más fresco lo que hay en mi corazón. Todos mis sueños habitan en ti Toda mi vida la ofrezco Todos mis sueños habitan en ti Toda mi vida la ofrezco a ti, Señor Todos mis sueños habitan en ti Toda mi vida la ofrezco a ti, Jesús Hora de hermanos para que nuestro sacrificio unido al sacrificio de Cristo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Apiádete Señor de tus siervos por quienes te ofrecemos este sacrificio de alabanza para que por estos santos misterios obtengan la gracia de tu celestial bendición y lleguen a la gloria de la felicidad eterna por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo creador del mundo y fuente de toda vida porque no abandonas nunca la obra de tu sabiduría sino que obras con tu providencia en medio de nosotros ya esté a tu pueblo Israel por el desierto con mano poderosa y brazo extendido ahora acompañas a tu iglesia peregrina en el mundo con la fuerza constante del Espíritu Santo y la conduces por el camino de la vida temporal hacia el gozo eterno de tu reino por Cristo Señor nuestro por eso también nosotros con los ángeles y los santos cantamos el himno de tu gloria diciendo sin cesar santo 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 es el Señor los cielos y la tierra están llenos de tu gloria oh santa en el cielo bendito el que viene en el nombre del Señor oh santa en el cielo santo oh santo 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 eres en verdad y digno de gloria Dios que amas a los hombres que siempre estás con ellos en el camino de la vida bendito es en verdad tu hijo que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor y como hizo en otro tiempo con sus discípulos nos explica las escrituras y parte para nosotros el pan por eso te rogamos Padre misericordioso que envíes tu espíritu santo sobre estos dones de pan y de vino de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual la víspera de su pasión en la noche de la última cena tomó pan te bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados haced esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe por eso padre santo al celebrar el memorial de cristo tu hijo nuestro salvador al que condujiste por su pasión y muerte en la cruz a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha anunciamos la obra de tu amor hasta que él venga y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición mira con bondad la ofrenda de tu iglesia en la que se hace presente el sacrificio pascual de cristo que se nos ha confiado y concédenos por la fuerza del espíritu de tu amor ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu hijo cuyo cuerpo y sangre comulgamos fortalecen la unidad señor a los que hemos sido invitados a tu mesa para que con nuestro papa francisco nuestro obispo Luis José y todos los obispos premíteros y diáconos y todo tu pueblo caminemos por tus sendas en la fe y en la esperanza y manifestemos al mundo la alegría y la confianza acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de cristo y de todos los difuntos cuya fe sólo tú conociste admítelos a contemplar la luz de tu rostro y darle la plenitud de la vida en la resurrección y terminada nuestra perdinación por este mundo concédenos también llegar a la morada eterna donde viviremos siempre contigo con Santa María la Virgen Madre de Dios con los apóstoles y los mártires San Mauricio y en comunión con todos los santos te alabaremos y glorificaremos por Jesucristo Señor nuestro por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén llenos de alegría por nuestra condición de hijos de Dios dirijámonos al Padre con la oración que Cristo nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a los apóstoles la paz os dejo mi paz os doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con ustedes un saludo para todos de paz cordero de Dios cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros ten piedad de nosotros cordero de Dios cordero de Dios cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz este es Jesucristo el cordero de Dios el único que quita el pecado del mundo Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme usted y ve que bueno es el Señor dichoso quien se acoge a Él que te puedo dar que no me hayas dado tú que te puedo decir que no me hayas dicho tú que puedo hacer por ti si yo no puedo hacer nada si yo no puedo hacer nada si no es por ti Señor todo lo que sé todo lo que soy todo lo que tengo es tuyo todo lo que sé todo lo que soy todo lo que tengo es tuyo comunión espiritual Jesús mío creo que estás presente en el santísimo sacramento del altar te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente ven al menos espiritualmente a mi corazón como si ya te hubiese recibido te abrazo y me uno a ti no permitas que jamás me separe de ti amén les pido que acompañemos con la oración una misión que en central de juventudes hoy parte para Costa Rica hemos hecho esa opción de salir y hemos escogido Costa Rica como un punto estratégico para ir llegando a toda Centroamérica que Jesús guíe y acompañe esta misión oremos al recibir estos misterios divinos te rogamos Señor que concedas a tus siervos a quienes amamos el perdón de los pecados tus consuelos en la vida y tu guía constante para que todos nosotros unánimes en tu servicio podamos llegar en un mismo gozo a tu presencia por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre amén podemos ir en paz gracias ven María ven ven ayúdanos en este caminar tan difícil rumbo a Dios ven María ven ayúdanos en este caminar tan difícil rumbo a Dios ven María madre a enseñarnos a ser testimonio de tu amor de tu amor ser como tu cuerpo enamorada que se abrió para recibir al Salvador ven María ven 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 ayúdanos en este caminar tan difícil rumbo a Dios ven María ven 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 ayúdanos en este caminar tan difícil rumbo a Dios queremos oh madre responder al amor de Cristo salvado que nos de ternura colocamos confiados en tus manos esta oración ven María ven 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 ayúdanos en este caminar